Ay, perdona, yo no podía entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Deberán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero ser de pie hasta con el pensamiento El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente No se más con inteligencia Controlaban solo la ciudad Mientras tanto viajaba contigo Curándote cosas Como hacerte una choza en la costa Y dejar a tu antotoco la mano El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las bolas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormiría Sola junto a mí Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad Porque no Porque no